Estas son Sweet California, la girl band más importante de España. Las tenemos aquí por una sencilla razón. Se juntaron subiendo vídeos a Youtube, cantando, y se hicieron una de las girls band más importantes de España, como ya he dicho. Ya han sacado dos discos, Hit for the Stars y Break of Day. Las tres son super amigas, son amigas de Amelie, Aurin y Sofuto. Tienen un montón de fans, son conocidas hasta en Argentina. Y bueno, son una girl band super importante para mí.